Al ser las 5 y 18 de esta mañana se nos reporta incendio estructural en el sector de Paraíso, en Laguna propiamente. Al arriba de las unidades se confirma incendio estructural en unos 200 metros de una caballeriza amenazando una vivienda que está contigo. Se procede a lo que es el control del fuego, viéndose afectada la caballeriza y parcialmente la vivienda y cuatro vehículos que se encontraban en las cercanías. ¡Fojo, 7-1-M58! ¡Fojo, 7-1-M58! ¡Fojo, 7-1-M58!